Hola que tal, soy Dani y hoy les voy a enseñar el disco Dote 2018 con las canciones de Alba Reche. El disco incluye todas las canciones que cantó la segunda finalista durante el concurso, desde la gala 0 hasta la final, en orden aleatorio. No incluye su canción descartada para la gala de Eurovisión, tiene una duración total de 38 minutos y medio. En el libreto tenemos algunos datos del artista, fotos de las galas, los autores de las canciones, un espacio para colocar tus fotos con Alba Reche e incluso para sus autógrafos. Muchas gracias por ver este vídeo, denle al pulgar arriba si les ha gustado, pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales, díganme cuál es su canción favorita de Alba Reche no T y nos vemos muy pronto, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!